Everything for it Fuerzo se gana y a gusto se gasta Estábamos abajo y ahora estoy en alta Si no se corren el duco lo aplasta Me voy a poner más borracho que nunca Me fui pa' Gbenci y me gasté la funda Le escribo una barra a mi abuela difunta Ángeles me lloran mientras que me apuntan No sé, estoy bloqueando que cambien de ruta El odio en su cara, mi cuerpo disfruta Entro al estudio con calma absoluta Los míos lo escuchan, dicen que hijo de puta Es que este funeral voy negro como Venom Con mi double cup soy adicto al veneno Soy 4x4, soy todoterreno Me dicen las bestias, para esto soy bueno Sé frontear, pero no exagero Llega a 100, vine desde cero Dólares desde el extranjero Y sé que quieran ser raperos Más plata, más gato Más ropa, más pasto Más marca, más trato Nuevo deal, contrato Gano y lo reparto En pedazo exacto No se me hunde el barco Tráfico y no soy narco Me voy pa' Miami, me queda cabrón Me fui pa' España, me queda cabrón Me voy pa' Italia, me queda cabrón Es que soy un cabrón En esta liga yo sería Lebrón El equipo más chico lo saque campeón Ya van 5 años, que fresco que estoy Hago que parezca más viejo que yo Querían que quiebre, querían que enferme Me puse más fuerte, me puse más jefe Me puse pa'l cheque, me puse pa'l efe Los diamantes viví, la zapa con reflex Si me ven creído que soy argentino Si ven mi ropero parezco italiano Cuenta más alta que Montes Andino Si tengo más fe que todo el Vaticano Nos llevamos todo, por eso venimos La ropa, los culos, los kilos, los gramos Le di 360 a la vuelta al destino Subí, lo logramos Mi chica también usa Jordan Y le gusta pasear en la alfombra Y le gusta dejarlo a la sombra Fuck that Lo tuyo a lo mío no lo nombra En la zapa tengo un par de cobras Le canto a la Sandra como a Donda Espero que Kanye me responda Y lo mío espera en otra ronda Fuck that Mi chaleco Moncler es a prueba de bala Bowling La liga soy 12 y ya en Dallas Estamos bien, estamos trendy Con parte yo compro un Bentley Si me tiran no me ofendi Llego al hotel y no le gusta el humo Pero lo transformo en muy friendly Es el duco you know Ya supiste mami Espero que hayan disfrutado temporada de reggaetón Temporada de Diablo con mi Zoom Bueno A mi familia que me apoyó siempre En la mala Y bueno Para toda la gente que vino a verlo hoy La verdad que contento Este es el más grande de todos Este es el más grande Gracias capitán